Vene, vene, vene Y se llena de luciérnos y duendes el callejón Y las estrellas le cantan a las flores Y el terrón de la matanza se pasea, canta y baila Y desfila con las bordas del lugar Y el terrón de la matanza se pasea, canta y baila Y desfila con las bordas del lugar ¡Ay! ¿Quién me va a parar? ¿Quién me va a quitar de mi corazón ese sentimiento? ¡Ay! ¿Quién me va a pedir? Que no vuelva más, que no sienta más dentro que siento El sentimiento negro y murguero Murguero de alma, vengo del pueblo Le cantan los poetas, a las niñas en los sueños En la magia que despierta el carnaval Y la luna matancera que se viste de galera En la noche siempre hago para olvidar ¡Ay! ¿Quién me va a parar? ¿Quién me va a quitar de mi corazón ese sentimiento? ¡Ay! ¿Quién me va a pedir? Que no vuelva más, que no sienta más esto que siento El sentimiento negro y murguero Murguero de alma, vengo del pueblo ¡Eh! 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 Luna, patacera, luna linda, luna buena, que conoce, que conoce mi pena, que te duerme en los techos, y a la voz de los cantores, que te canta, porque alumbra y nada más. Luna, patacera, luna linda, luna buena, que conoce mi pena, y mi cantar, mi caminar. Que te duerme en los techos, y a la voz de los cantores, que te cantan, que te dicen luna buena. Luna, patacera, luna linda, que recorre bonita, la noche del carnaval, que te duerme en los techos, y a la voz de los cantores, que te cantan, que te dicen luna buena. Luna, patacera, luna linda, luna buena, que conoce, mi pena, y mi cantar, mi caminar. Que duerme en los techos, y a la voz de los cantores, que te cantan, porque alumbra y nada más. Luna, patacera, luna linda, que recorre bonita, que te duerme en los techos, y a la voz de los cantores, que te cantan, 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 que te cantan,